¡Hola! ¿Cómo estás? Llegamos al viernes, uno de los días más esperados de la semana y también el último del mes. Pero a ver, sigue el frío en la República Argentina, temperaturas típicas del invierno todavía, con el cielo que va a estar mayormente cubierto en gran parte del centro y norte del país, con áreas de inestabilidad que incluso se intensifican hacia el litoral, donde se esperan lluvias, chaparrones de variedad de intensidad, poco cambio de las temperaturas mínimas de 12 a 14 máximas que alcanzarían los 21 y 25 en la provincia de Misiones, con viento que va a seguir soplando del sur. Similares condiciones para el centro y toda la región pampeana, siguen bajando las temperaturas especialmente por la mañana y la noche, con la probabilidad de heladas que van a ser aisladas y sectorizadas en las sierras de Córdoba, donde también se espera la probabilidad de nevadas, mientras que en Buenos Aires algunas heladas moderadas a leves. En cuanto a las temperaturas, el ambiente va a estar frío por la mañana y la noche y por la tarde se mantiene fresco porque el cielo va a estar mayormente cubierto, con esta probabilidad de algunas lluvias y lloviznas aisladas y sectorizadas, con mejoramientos temporarios y viento soplando del sector sur también. En la región de Cuyo, el cielo va a estar cubierto, va a ser otro día gris, con máximas que no van a superar los 13 y 14 grados, mientras que en el noroeste, similares condiciones, cielo completamente cubierto, mínimas de 8 a 9, máximas de hasta 17 y 19 grados. Y en la Patagonia, la nubosidad se mantiene variable, con la probabilidad de algunas lloviznas aisladas y sectorizadas en Neuquén y en Río Negro, ambiente fresco a frío durante todo el día, mientras que a partir del centro y sur de la Patagonia, la nubosidad va a disminuir, con cielo entredespejado a parcialmente nublado, pero se afianza el aire frío, con temperaturas mínimas por debajo de los 0 grados y por la tarde máximas de hasta 8 y 15 grados en Chubut, mientras que los valores por la tarde en Santa Cruz, Tierra del Fuego y en Malvinas van a estar alcanzando los 6 y 11 grados nada más. Ahora sí te recuerdo que para más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.